¡Hola! Y bienvenidos fans de Loya Games, soy Loya To, estamos aquí en Lies of Peace Toca continuar Donde lo dejamos, en el anterior episodio llegamos por fin hasta aquí, todo Krat está reventado y vamos a ir a por los a por la gente mala, ¿no? que es por los que atacaron Krat, que creo que era, habían sido la hermandad del conejo negro junto a alguien, ¿no? ¿Había sido Alidoro? No, porque Alidoro estaba aquí, se me viene un poco bajo, hola, 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 creo que se me viene un poco bajo A ver que corrija un segundo, ¿eh? Configuración de sonido Hola, 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 hola Sí, estoy bajo Ya está, hola, 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 hola Ah, estoy más o menos bien Más o menos tengo, siempre que 75 estoy bien, vale, tenemos la espada esta y creo que podemos llevar un rato la otra, ¿no? Un ratito, a ver La tenemos también a más 10, o sea que teóricamente debería de ser potencialmente igual No sé No sé Hostia Ya, ya, bueno, a ver, poco a poco Paciencia Pepito Grillo Ahí se fue Ahí se fue Hay trampas No se ve No se ve Lo he visto justo después No se ve ni mierda Bueno, la estampa no hace mucho daño Le tengo solo el calentamiento y tal Pero No son las losas esas de ahí Cuidado, pero tampoco Oh, oh ¿Cómo ha llegado aquí esta marioneta? Joder 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 Joder, vale Casi mejor la bloqueamos, ¿no? ¿O qué? Ah Que esto es un Esto es un Ah, ni lo había activado Pues menos mal que me No, no ha hecho falta que lo active Para que me Para que me Mete el transporte ahí Bien Acá todavía hay Hay una, ¿no? Solo había una, ¿no? Vale Ok, ok, ok Sin problema Ah Joder Me mata Increíble, ¿eh? Joder Joder Me mata la tasa de reducción De daño físico No está mal, ¿no? Me De momento creo que vamos a seguir así No sé si se desbloquea Si hay para desbloquear más Más mandangas Más amuletos Supongo que sí Esto es un arma A estas alturas Una labarda Bueno A estas alturas Armas nuevas Yo creo que ya Vamos a ir full Espada Bailarina Anda Hostia, pero En este Ya no Ya no puedo hacerla No, me equivoqué En una En una No, me equivoqué Ahora escucha Tu confesión 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 Trabalizan Departamento Hono Hono Confesión La verdad es que sí, por definición. Es Alastor de Hathbin Hotel. Es la voz de teléfono. No hay tinitaria del elegido. A ver, ¿esta es distinta? Pero supongo que no será para la puerta. O sea, yo vi una puerta. Pero pasa que me dejé una llave. Vale, ahí abajo que hay de todo. ¿Se va a romper? No. Joder. Loco. Es que lo he visto. ¡Ah! Bien. Eso sí que no lo he visto. Bastante bien. Bueno, vamos a ver si llegamos al boss. Ni que sea. De esta zona. Porque tiene pinta de que se va a hacer una zona grande. Pensaba que sería como inmediato. Que sería como, joder, si se puede ir desde arriba. Pensaba que sería directamente... Pero bueno, no. En la zona. Bueno, al menos te aprendes dónde están las trampas. Este tío no resucita, ¿no? No, está muerto ya. Los que te dan un amuleto no vuelven. Joder. ¿En serio? Yo creo que lo llevo. ¿Eh? ¡Ah! Oh, shit. ¡Ah! ¡Anda! ¡Hostia! Este será el manda del conejo negro. Jolín, que cortas esta zona, ¿no? Es inmediato. Vale. Vale. No. No. ¡Suscríbete! Vale Es de hermandad, el conejo negro Pues siquiera cortita Bueno, en un área chiquitita ¿Hay otro camino? O sea, por aquí no hay nada Solo esto Vale Van a ser todos a la vez, los cuatro Hombre, está la espada ahí Yo creo que el grande va a resucitar o algo Lo habrán pulido a A chetaos ¡Ay no! ¿En serio? Le habrán colado ícola azul del bueno Bueno, esto seguramente muera Pero yo que sé Vas a probar primero, sin historias Ah, debería bajar por ahí Ahí no llego, ¿no? Bueno, como vamos a morir seguramente Habrá que volver Uff, casi invoco, eh O sea, me da toda la pereza Es que son Si son varios Claro, va a ser la hermandad entera Uff, la Uff, la La chiquitilla Que pereza me está dando Y este es que casi ni lo vi Vale, le ha metido ahí un tubo con todo Vale, a ver ¿Cómo es esto? Quiero decir Vale, entiendo Vale, entiendo Va, ya entiendo O sea Van de uno en uno, ¿no? Más o menos Joder, totaliza Vale, y si te acercas a otro El otro responde Vale, van cambiando Van cambiando Y nosotros te hacen simples ataques De mierda Estoy sobrecalentado Vale, ahora viene el otro Hostia, pero los stuneas un montón con esto, ¿eh? ¡Ah! Cabe Esta arma les stunea mucho, pero Si me pongo Consumible, lo reviento, ¿eh? Claro, pero luego vendrá el grande, ¿no? Uf ¿Quién está leyendo a por mí, los dos? No, solo este Vale, este ¿Qué haces? Ahí va ¿Qué? Madre ¿Cómo hacemos esto? ¿Lo guarreo, o qué? Joder Joder Oh, vale Se me acaban a pillar los deseos Se me acaban a pillar los deseos Ah, vale Así que llevo muy poca vida Estoy pensando Tengo mucha Tengo muchos arrojadizos Esta gente seguramente sea muy débil A tirarles A tirarles mierda Voy a tirarles de todo ¿Verdad? Así que los botes Yo que sé Es por... Es una idea Y yo Casi que Para este combate Sí que invocaría Porque es mucha gente Bueno, ha llegado bastante lejos Pero ahora Me veo que ahora Las siguientes veces Me van a matar más Se ha ido muy guarro Llegar hasta allá Es una turra Pero, ¿eh? Joder Ah, que poco Puedo bajar por aquí directamente Vale Vamos a ver si podemos aguantar un poco Vamos a ver si podemos aguantar el tiempo Estás bajando Vale Primero que venga el que tenga que venir Si mato a aquel ¿Qué pasa? Está moída el fuego No Esperamos ¡No! No 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 I No 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 ¿Quién quiere mirar a este hombre, Fraga? ¿Cómo estás comiendo, eh? Joder Loco Joder ¡Qué pereza, señora, eh! ¡Qué pereza, señora, eh! ¡Qué pereza, señora, eh! ¡Ya, a ver! ¡No! Siempre se tiene que dar con uno, ¿no? Siempre tienen que venir de dos en dos Es imparable, tío ¡Chica! ¡Por favor, eh! La tenemos ¡Oh! ¡Ah! Vale ¡Ah! ¡Ah! Impresionante Joder Vale, voy a invocar O sea, paso Paso límicamente contra E Uno contra uno me lo puedo aprender Pero si tengo que hacerme primero los otros tres Que me están atacando a la vez Paso, paso, paso Llamo a un señor Y que me eche un poco el carrito Que más que me habré quedado sin objetos de estos Los he gastado todos Ah, qué mal No he tenido tantos Les hacía mucho daño, pero no tenía tantos Vale, lo que sí quiero tener es un millón de historias de estas Porque como no he invocado nunca 59 Bueno, sin 59 no lo intento No lo consigo Bastante mal, eh Esto es para mi hermano Voy a liberar tu corazón Stunlock, eh R1 spam Perdona, ¿qué? Este man me va a hacer el carrito que flipas ¡Suscríbete al canal! No, hay que dejar vivo a... Si no, hay que matar primero a la hermana Y ahora este Y el ganador te va solo Bueno... Ahora más o menos uno para uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Ay! Esa tenía el aparado Ah, que mal Uy, bueno Me mata Vale Es que no me gusta Si son muchos, tío Lo siento La 2 que he invocado Es la contra Contra estos Contra la hermandad del Porque si son 80.000 personas No me mola, tío Y era un combate interesante Porque al final Como cuando alguno tenía su historia Y tal Podías Ah, Lidoro Claro, porque tú nos vendiste O qué Ah, estos son los que me habían traicionado Ellos tomaron la submarina Desde ese barco Ahí Probablemente van a la isla de Alchemist Debería haber otro Debería haberlo Debería haberlo Si alguien le pregunta Yo no veo nada Debería haber algo Debería haber algo Debería haberlo Debería haberlo Si alguien le pregunta Yo no veo nada Claro, tú literalmente Ese tío Trae que no al hotel O sea, lo sabemos No lo vas a matar, eh Claro, vente ¿Vas a matarlo? Por lo que Ah, Lidoro está mía A los cuatro dedos Yo era el hermano El hermano Yo era el hermano Yo lo admiro Debería ser honesto He fue Increíble 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 Debería 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 Oh Es un cobarde Oh, pensaba O sea, ni siquiera hay pelea contra él Es solamente un cobarde Vende humos Colección de Benigni, genial Bueno Ha dicho como un humano, ¿no? Al final supongo el rollo ¿Qué me ha dado? No he visto qué me ha dado Cuarzo, cabra de legión No, pero esto no es Tenemos mil pollas de estas Pero entra en asamblea Enigma, normalmente pueden asamblear Y desmontar la hoja Y ponerle un arma Se pueden asamblear el arma de esta raíz Y con idea de legión Enfrentamos a un enemigo no humano Necesario ser creativo El teatro se echaba Esto Ah, esto ya lo tengo, ¿no? Esto es de antes Es que no sé qué me ha dado No me he fijado No sé si una ropa O un objeto O alguna historia Ah, ¿esto? El viento crítico ha lidado Un dispositivo de almacenamiento Encriptado con una forma Un cino metánico Ninguno podría ser capaz Ah, vale El fraude creía que el auténtico Ocultaba pistas sobre el tesoro El intento de desbloquear El dispositivo de almacenamiento Encriptado fracasó Yo 20.000 de historias de estas Eh, quizá debería Ah, bueno Ah, bueno Potencia adicional Además sirve el hasta En el fondo submarino Y sea totalmente innovador Una oportunidad única Para visitar el mutuo de Krat La ciudad de la ciencia No se pierdan Y vengan con nosotros No se pierdan ¿Sabes pilotar un submarino, Pinocho? No tengo que ver un vídeo De Lore Del juego En plan El Lore Del Ice of P Enero Yo soy de esos idiotas Que por mucho que Más o menos se enteren De la historia Ni de un vídeo de Lore Así no funciona El submarino, ¿verdad? No sé que lo marches A todo tren No verdad Es un fantasma de Ergo No existe de verdad O algo así Esto va a ser el rollo Ah, no Bueno, ella ya dijo Que ya estaba aquí ¿No? Claro Y ella dijo Que estaba su cuerpo real Aquí o algo así My real self Is en la parte de Abbey Me refluí El 2011 El tiempo Hecho Hecho ¿Has visto una pena? Mi alma se dividió en piezas. La verdad es que te dirigí a este camino no para salvar Crop, sino para salvarme. Me sentí mal de eso, pero yo era tan bien el espíritu y mi cuerpo. Te daré el poder antes que mi espíritu se despegue. Si encuentres mi cuerpo... ...factor imágenes de recuerdos... ...no puedo... No puedo... No puedo... No sé si subir esto. Subimos la legión. Y subo la capacidad. ¿Qué pasa? Me faltan 5.000. Pero creo que gasté todo mi algo. ¡Ah, no! Aquí está algo vívido. 7.500. Voy a usar esto. Me sube un poco el vigor. Hecho de Simon. Soy la hija de Valentinas. El líder de los alchemistas. Simon era el hombre de mi padre. La ambición lo despegó. Pero... Y él expulsó la enfermedad de petrificación. ¿Por qué lo haría? No lo sé. Pero... Él lo dejó. La enfermedad de petrificación... Es que se acerce el tiempo y la recuerdos... ... dentro del cuerpo. El cuerpo... Es que... Es la esencia purificada de ese cuerpo. Cuando descubrí eso... ...el abrió mi ojos, Simon. En el otro lado. Me dejó el tiempo para protegerlo. Así que lo dejó. No quiero ir a casa. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. No lleno a la casa. No lleno a la casa hasta la casa de mi padre. Tien lleno a la casa de mi padre. Tien lleno a la entera. ¡Susuna! Ya sabes que él es bastante ocupada. Romy ¿Por qué te conoces como amigo? Nuestro nombre es Romy Romy ¿Te tratas de ser un estropecito también? Vamos a practicar juntos Me llame Lambwick Ah, no se puede ir por aquí Ah, vale, creo que va a ir por ahí Tiene que ser una zona súper pequeñita esta en realidad Parece súper grande pero en realidad no No es, no Es Romeo, eh Pero Romeo la marioneta, no No sé 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 Yo no sé Si ¡Oh! ¡Gemini! ¡Ojo! Ha llamado a Gemini Que Gemini no sabe quién es Que camino más largo, por Dios ¿Te quieres un bicho? Sí, es un bicho, sí Ese bicho guarda algo Esos dos bichos guardan algo Guardan algo que flipas Oh my God No I'm sorry I was too late I wish I got here soon If I had known this would happen Ah, es la entrada Joder ¿Y si sorteamos a este man? ¿Qué te parece? ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿What? Ah, vale ¿Y entre ellos todo bien o qué? Entre ellos se dan igual Venga ya, hombre Ya nos hemos roto uno de los cañones Uno de los 500 que hay ¿Qué? A ver. Ah, huevo. Ah. Joder. Uh, gas. Fragaso es que no puedas usarlo, es esto para disparar tú. Así hablo, Pristis 2. Yo, Adriana, agrae para mis hermanos y las hermanas. Yo, alabado sea Pristis, alguien que inmunidad hasta a mi mismísimo Dios. Escuchad, hermanos y hermanas, yo, Pristis, os encontrar secretos antiguos. Una estrella con curiosidad por los humanos que fingió serlo hasta convertirse en uno. Ellos vieron su esplendor y a conseguir a un ángel. Aunque tenía el mismo aspecto, su sustancia no era igual. La sustancia imperecedera y el aliento metálico vive eternamente. Ese es el motivo por el que los humanos deseaban un ángel. Este compartiría encantado su inmortalidad con ellos. Pero esta bendición no era para todos. Pero aquí todavía quedarán tanques de estos, ¿no? No, 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 no. Esta es la isla de los alquimistas. Y de la innumerable cantidad de hijos de puta por lo que veo, madre mía. Está infestado esto. No, hombre, no. ¿Esto es un jefe? Pero si vengo tocadísimo. Guardián de la puerta. Tiene la pata como... ¡Uh! Se le quita mi mierda. ¿Habrá que tumbarlo o algo así? ¿Habrá que tumbarlo o algo así? Bueno, si te dejan enganchar la pierna es por algo. Bueno, si te dejan enganchar la pierna es por algo. Vale. Vale, hay que matar las ejecuciones. ¿Cómo? ¡Ostras! Esa no la vi venir. No, es que no sirve ni darle la cabeza. Eso sirve el recoste. ¡Uh! ¡Qué paradón! ¡Oh! ¡Ah! Esa no la vi. Ya, recupero muy poca estamina, ¿eh? No sé, tío. O sea, estoy sin estamina todo el rato. ¡Ay! Claro, esto ya de estas. Me va a matar. No es difícil, es bastante meh, pero yo que sé. Que darle muchísimos golpes. ¿Volvemos a la espadita? Hostia, está lejísimo esto. Vamos a abrir un poco a la espadita, creo yo. ¡Ah! ¡El otro se ha muerto! ¡Oh! Si los matas no resucitan. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, pues la verdad, muy bien! A ver si estuve por matar a este. Vamos a pasar de él. A ver si de momento, a ver si podemos. No, no pasa nada, ¿eh? Está todo planificado. Está planeado, está planeado, está planeado, está planeado. ¡Oh! Está planeado, está planeado, está planeado. Todo está bien, todo está bien. Estamos, estamos, estamos No sé si el fuego No vale de nada contra este tío Bueno, le haré más daño A la fuerza Jolín Iiii, casi Ow Ya está, se queda una chorrada que flipas Insignia de alquimista de alto nivel Ah, no es una... Será una llave, ¿no? Un dispositivo desbloqueado obtenido tras dotar a un alquimista de alto nivel O sea, me doy la puerta a la barilla de Arche A la barilla de Arche se construyó un compósito elevado y clandestino Despertar, evolucionar y extender ese ardiente de ser de los alquimistas Vale, es lo que hace falta para abrir la puerta Efectivamente, una llave Me ha dado algo para subir un nivel Debería ir a subirlo, sí Esto es como mil historias Oh, le vas a contar la verdad Deberíamos mentir Porque mintiendo es como se consigue el final humano, en teoría Entonces, con la... A la chica de heredación de Calidoro Era bueno, no sé La idea sería mentir Ah, tenemos que hacer lo de la chica esta Ya sé dónde está, lo miren ¿Qué me vendes? Las bielas de siempre Vamos a hacer más cuatro Deben fingir las carcasas Cantidad máxima de puntos de oro de la madre y legión Chica de familia monada, sentido de oro de la marioneta de testencia de invadía Fabricó una muleta especial al curar la podéis agonizada No me pongo... No me he puesto de ninguna cosa de estas Pero pesan tanto Que es que pa' qué Hoja de taladro de pistola No sé si pillarme esto No sé Por llevarme a algo No puedo creerlo Pero el ergo... Ok, Venini, respiró En pesar de tus mejores esfuerzos No pueden leer tu mente Mi amigo Los papeles estaban compilados por el Gran Covenant Pero Estaban comunicando con los demás Con la venta Esto es más allá de lo que me imaginé No fueron construidos con este tipo de inteligencia Yo hice lo mejor que pudiera Para decidir las ruedas Pero había un gran ruido en el signo ¿Puedes darle una escucha? Carlos, espero que me escuches Las leyes del Gran Covenant nos abren ¿Dónde están los puppets? Caralelo ¿Puedes darle a la venta? Primero ley All puppets Must obey Their creator's commands Law Zero The creator's name is Geppetto Giuseppe Geppetto ¡Hasta la venta! ¡Hasta la venta! The last part sounded important But there was too much static Ah, tell me you heard it, please We need to find what or who Hostia ¡Ahhh! ¡Fue Jepeto! ¡Jepeto lo hizo! He oído un rumor de un recién llegado. No sé qué pensar. Honestamente, pensé que era extraño. Me pregunto qué es la verdad. Me pregunto qué es la verdad. Me pregunto qué es la verdad. ¿Es verdad? Es una cosa difícil de dejarlo. Nunca tengo la oportunidad de conocer al verdadero héroe. Él murió muy de repente. Gracias por encontrar su muerte. Estás aquí. Es una... No importa qué. No necesito nada de esto, ¿no? ¡Hostia! Claro, es verdad. Tenemos recipientes crípticos para Benigny. Tenemos dos, de hecho. Me pregunto siempre. ¡Qué bello! Un brand new. Y ahí estamos. El genio de Borderton. Si te encuentras a un creador... No. Sorry, estoy seguro. Te voy. Te voy. Que bello, madre mía, por favor. Perdona a tu hermano por macharse sin decirte nada. Aunque no sepa cuándo podré mandar esta carta, la guardaré bien. Conozco el mayor secreto de Krat y ahora me persiguen. Quizás logres verte si los alquimistas se marchan de estas tierras. Pero hasta entonces tendré que observarte desde lejos. Mi verdad es protegerte hasta que al final podamos vivir en paz, justo como te salvé en la torre del taller. Me encantaría que algún día se supiera la verdad. En ocasiones es mejor que la verdad no salga a la luz. Soy los alquimistas lo cruel que puede llegar a ser el hombre. Tras observar todos los experimentos y pesadillas de los que he sido responsable, he perdido la fe en Dios. En lugar de dar la cara y poner tu vida en peligro, prefiero desaparecer para siempre. Aun así, recuérdame si algún día lees esta carta. Llegamos desde la orilla del océano, esperando que solo hay verdad en tu vida y que dejes aquí tu nombre. Sé que aquí te llaman Eugene, pero tómatelo como una medida de protección. No olvides nunca tu venido a un hombre. ¿Te llamas? En fin, el texto está llamado, por lo que es ilegible. Oh, lo de, busca la cueva bloqueada por barras de metal en la cien de Gasteri. Ahora lo convence al final del camino nuevo. Ah, fíjate. Existe un lugar que llama la cuan del ermitaño. Un anciano que volvió loco tras perder a sus familias en Cerro y al de Zara. En esa época del gran no son frecuentes historias de tintes medievales, pero es algo que parece obvio. El luna ideal para esconder tesoros. Obviamente de los viejos locos, donde esconde las cosas robadas y va cuando la cosa se calma un poco. Quiense de sus cabales imaginaría que hay un tesoro enterrado de una cueva de la cien de la estéril. Cuando las aguas se vuelven en cauce de los ríos con los que venimos picoteando. Los ríos para el chico también parecían una calidad. Igual remedio que era chica familia Wolf. Cueva bloqueada por barras de metal en la cien de Gasteri. Ahora lo convence al final del camino nuevo. Ya la cueva, esa cueva la hemos visto. Eh, esperadme, sale que Benigni todavía tiene algo para mí. ¿El qué? Es que no lo sabéis, pero... ...yo soy un orfano. De hecho, mis padres fueron muerde antes de mi vida. Un puro ríos que los mató. Un puro que era... Lo sé porque el luna me dijo su nombre. Arlechino. He estado trabiendo puro con el Gran Covenant para asegurar que nadie... Pero este es nuestro último golpe. El último... Pero la clave a todo esto es... Mensaje del rey de las magnetas. Estamos mintiendo por encima de nuestras posibilidades, eh. La caja del rey de las magnetas es diseñada por Benigni. Puede escucharse mejor diciendo que es como diseñada de un Stargazer. Los humanos deseaban poder hablar con las magnetas, pero están editados por el Ergo. La magneta de Peto puede ser capaces de ver los mensajes ocultos. Y para la clave. No. Oh, no. Es horrible. La clave. Es horrible. No. 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 Más humanidad aún. Vamos por orden. Aquí no estaba el otro, el que tenía una máscara de perro que se había hecho así. Que no era de animal de verdad. Era como de cuero. Que este es el que le... Bueno, si le decimos que se ha muerto el otro, a lo mejor no le mola. No le hace mucha gracia, eh. Ah, se ha abierto el camino, vale. Una trampa. Hostia, esto es una zona nueva. No, no ha dejé. Si, ciertamente es una zona nueva Supongo, ojalá es un boss secundario No hemos visto ninguna zona secundaria Todo era Me sabe mandatory en inglés Obligatorio, o sea, todo era Para el camino principal Madre mía Se me ha parado el corazón Alguien va a salir aquí, me va Empujar seguro Bueno, con otro se informa ante de alguien Este lugar también está contaminado No queda mucha más agua El amable ermitaño no me ha ayudado Pero sabe que sus días también están contados Los efectos secundarios del proceso de neutralización De petroqueniosos han dado unas mutaciones horribles Muchos habitantes de Kras se transformaron en carcasas Los monstruos de los alquimistas Durante mis últimos momentos Solo puedo mencionar a mis amigos Lumaquio está enfermo Sofía desaparecía Lorenzini ha perdido la esperanza H está muerto Y yo me doro Aquí estoy Nos jugamos la vida Y luchamos desde todos los puestos Pero a veces no hay recompensa Aún así todavía queda algo Algo que ni siquiera el poder y las mentiras Pueden ocultar La verdad Alguien destapará la verdad Alguien desmascarará la mentira Te he pasado al frente Con quienes vienen por detrás Pienso que es lo que me correspondía Soy el reportero Medoro Mis armas fueron mi pluma y la verdad Ahora visitante te dejo mis notas Medoro Va, esto es una trampa No sé lo que hace la trampa Así que me espero lo peor Que es que explote Otro arma supongo Ah no, un cuarzo Mira que bien Amigo Date cuenta Oh, está vivo Amigo, date cuenta Que viene Uy, pensaba que la tiraba Me gusta la flamberge Por lo que sea Le subirá el daño Solo para subirle el daño Al arcano A Que hiciera más por tick Hostia, esto es un stargazer Y todo Va a haber un boss 100% Aquí va a haber un jefe oculto Que flipas Oh, estáis un stargazer ¿Qué te parece si no? Y si Y si fingimos que no puedes venir por aquí Oh, shit Ay, no Cagué, cagué un poco Qué mal eso Qué mal esa caída Ya, es que claro Que no, que no, que no Listo, revelación de la depresión azul Me ha pedido que libere de esta prisión temporal Oh Claro, eso es lo que ella El hada está lejos, el hada está llorando Las manillas del reloj han dado la vuelta Han dado vueltas Espera Morín Han dado vueltas y vueltas para encontrar el futuro del chico O sea, es lo que nos ha dicho ella Que ya no, en realidad no está Joder Era el viejo este que decía Se ha quedado ahí sentado Ah, se ha quedado muerto Muy, muy guay Uh Dejo aquí los quebró la mariposa Recuerda, eres humano Es el momento de abandonar los hilos Atavío caza del gato negro A ver, la ropita Atavío caza del gato negro Es un conjunto este robado de ladrones atavíos por su calidad Al igual que un gato solitario de los arabales El solo confió en sí mismo Sin embargo, cambió totalmente a parecer cuando conoció al zorro Not bad Muy elegante Ok O sea, este tío también tenía las visiones de la De la hada, ¿no? Que decía, por favor Que liberadme Eh... Me ha como... Me piro Me ha pirado, creo yo, ¿no? ¿Cómo se hacía esto? Ah, sí El otro es el de Mauricio O sea, que mejor no me equivoco Bueno, tenemos cuarzos Debería subir a ponerme cuarzos en la cabeza Ah, y lo otro Lo de la chica esta Que si lo hago ya lo tengo hecho Que tiene que sonar entero para que cuente Y es que quedare el resto de la... Pues ya se haya muerto ¿Se ha muerto? Ah, no Qué susto Un momento pensaba que estaba descabezada Esto he leído que si llega hasta el máximo Se convierte en el mejor arma del juego Pero tienes que hacer literalmente todas las mentiras Ya no llego a alguna verdad he dicho Eh... Sí ¿Ah, está hecha? Ah, está hecha ya Ah, nos falta esta Hombre, esto no está mal Renones de brazo de legión Ojo Uso de cubos Eh... No sé Hay algo por aquí también que sea interesante Claro, no hemos pillado ni esta, ¿sabes? Antes de pillar aquella pillo esta O esta, ¿sabes? Creo que vamos a ayudar a añadir las nulas de fábula Es que no me asusto tanto Esto sí Esto está bien Esto es un enemigo Esto es un enemigo Venga, va Esto es un enemigo Esto es un enemigo Esto está bien No quiero cambiar el pelo O sea, me gusta el pelo como está La verdad Si no hay ningún tipo de diferencia mecánica Me gusta así No está la Entonces para subir de nivel Hay que ir a la zona original O sea, ¿dónde está ahora ella? ¿O puedo subir de nivel yo? Ah, sí Me deja ahora de hacerlo yo Capacidad, ¿no? Un poquito de vigor Vale El de la princesa se lo escuchamos en otro momento Eh, vas a hacer esto Oh, sí Pero desde donde era Estoy bastante seguro de que era desde aquí Pues esto es inmediato Esto lo hacemos enseguida Pues ya vi donde era Ya vi donde era Esto es rápido, esto es rápido Ahí está Don't kill me I'm a human Just a soldier Are you a stalker? Name's Atkinson Crop militia The suburbs are sealed off There's no escape Comunicaciones Que buena traducción No idea Que buena traducción Pero mi pago Si 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 Que hago Mato Cris y Mabel Aún recuerdo el día Que conocí gracias a mi amigo Tu padre Señor Loef A cualquier día El vapor de la estación Central del Crash Se concentraba en Andé Mientras una banda de pajarillos No había el techo de cristal Sobre el lugar Ahí te esperaba yo En cuanto vi a aquella Bajando esos escalones Supe que eras tú Tu efervescente risa Dejó una huella en mí ¿Por qué escribo esta carta? Si estoy en la estación Y me viene a la mente Tu recuerdo Fuimos compañeros Y luego me antes Pero no puedo dejarte manchar aún No puedo olvidar tu sonrisa Y tu visión Entre las posiciones En los festivales Tampoco hayas apreciado Esas noches Viendo otros fuegos artificiales Si vamos a sobrevivir Y sal de ahí Quítate Pues se tendrán esta carta A vos de muchos Esperen en este entonces A quien son Es misericordia No Ahí tendría que haber ido Al hotel Seguro que si le dices Que ya está aquí O algo así Se viene y se muere Ahí hay que Como siempre Hacer una mentira piadosa Hay que volver a mentir Good to see you I was getting worried Soldiers like me are blunt Is This This is Atkinson's Handwriting on the letter When we came to Krap Sometimes you meet people Who make you believe They'll always be with you But a life can be I need to stay alive To notify others Of his death Anyway Guay Vale Pues vamos a Seguir un poco No creo que en dos horas Llegué a pasarme La estantera Pero No, desde luego No llegará Al boss final O sea A lo mejor es llegar Pero Lo dudo Gua Pesadito Jolín ¿Qué te parece Si no Adiós Adiós No sé Qué está pasando A mi espalda Pero algo malo Perfecto Toma ya Eh Pero bueno ¿Dónde está El man del cañón? Se puede ir ahí Seguro Me voy a caer Ah Ah vale Que no es un sitio De verdad Claramente Claramente Ahí había un secreto Claramente Ahí había algo No fastidies No estoy en Levia Roll No Estoy en Levia Games Bueno si estuviera en Levia Roll Alguien me lo hubiera dicho Levia Roll Suele salir Alguien del anuncio Claramente Ahí había un camino A mi no me engañas Ya verás El cañoncitos ¿Dónde estás? No Alguien me ganó A mi novia Ahora ¿Oんです ¿Dónde estás? No Está ahí el cañoncillo No puedo fijar el Oh, qué bien Dispara Aquí Ahí está Uh Uy Uy Yo sabía que había otro, no sabía dónde No Puedes spamear un poquito Tampoco Jolín Oh, la turra Joder Oh, perfecto He estado muy bien Hay que matar dos O pasar de ellos Lo que más probablemente va a ocurrir Qué pasa, ya no hay cañón o qué O sea, no me puede, espérate, no me puede disparar O sea, sí, que este tonto tiene la pistola Ah Uh 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 A ver, qué hago contigo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uh 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 Estos no resucitan teóricamente Así que Ay, qué mal Ay Uy, qué paradón No sé qué ha pasado ahí Pero es increíble Te he hecho un paradón a la cabeza Un monito de veterano ¿Cuál es? Este La mente de la región máxima Ah, no mal No está mal Uso bastante el flambergue O sea que Pero bueno, generalmente lo usas O sea, no se gasta Aquello que es Fuego, ¿no? Pero es algo o es Es una antorcha y ya está Me faltan mil cien Tengo mil cien Sí No se gasta Me gusta la ambientación del sitio Pero no es como súper incómodo para vivir esto Ya, claro Se supone que aquí los alquimistas estaban de chill, ¿no? Es decir, aquí vivía gente Está jodido por aquí Oh, fuck Um... Oh... Como los de arriba, pero más rápido Chiquitito Unido Algo me dice que por aquí no va a haber nada Como ya una vez me caí No me fío Never forget, ¿eh? Ese caminito que claramente era un camino secreto Y que luego no era nada Conto de cartas viejas Estimado Valentinus Moraes Ese era el líder de los alquimistas Como resultado de la última cumbre Las familias venerables Hemos decidido patrocinando forma activa El plan de construcción del laboratorio Celator Aunque todavía existen algunas voces disquepantes Esos dará sencillo convencerlas La única variante posible es que Es que no nos proporcionen información sobre el laboratorio La gotela es buena Pero somos financiadores Y no queremos cabos sueltos No vamos a limitarnos a observar Nadie tiene más el despecio De las familias veteranas Los alquimistas sabéis Y encontráis muchas cosas No sabéis que este sitio Que llaman la fosa del diablo Tuviera tanto valor Pero cuando una mina de oro Un secreto sale a la luz No hay vuelta atrás No hay por qué preocuparse por los obreros Nos encargaremos de todo lo impecablemente Recuerda que si intentas enseñarnos Los trabajadores No serán los únicos que desaparecerán Hasta la próxima Estoy deseando que Llegue nuestro beneficio de intercambio En nombre de las casas antiguas Volfe Oh shit Ah, vale No sabéis lo que era Ah Hermana alquimista Odreida Aunque no pudo completarse Ahí sí esté con nosotros Gracias a su noble sacrificio No pudo completarse Muy pirexiano Esa frase Estabais aquí Completando gente ¡Eso es vale! ¡Gobda! ¡Hop! ¡Ay, cabrón! Ahí está. Ahí está. ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Por un momento he dicho. Y podría ser. No era imposible que fuese. Bueno, tenemos el atajo. No sé dónde estoy. Se me ha olvidado. Ah, vale. Ya está. No me ha olvidado. Bien. Ay, qué mal. Oh, disolución es muerte Vale, primera noticia Que disolución es muerte No me había hecho disolución hasta ahora Entonces me va a salir el anuncio, el aviso, ¿no? Como en plan reglas Ah, pues no No recordaba que... Bueno, no sabía Que disolución es muerte inmediata Bueno, siempre hay un estado de muerte inmediata En estos juegos No Hay que tener un poco de cuidado ¿Por dónde he venido? Ah, por ahí Imaginable Primer descubrimiento Camil Camil Puede que sea la primera medieta con ego ¿Con ego? Ego Que encontró la orden Anteriormente el ego Ergo Solo era considerado un gasto Lo de arriba es un error Solo era considerado un gasto para sus viajes sagrados Fue un regalo de Dios Más, no sabían que trataba la mismísima verdad No obstante, él nos dio los ignorantes La verdad que nos eliminaría La transformación de Camil Era una medieta criada Con un milagro de Dios A pesar de esta, en primera fase Cuando se diseñó el arruinientario Salvo un bebé que se cayó de la cuna Esa función en su modelo No la tenía Su aspecto Casaba con los años Algo que seguramente facilitó El desarrollo de su ego Tras recogerla Presumadamente Iniciar investigación La orden descubrió que tiene el lenguaje Y recibió un mensaje Devolveme con mi pequeño Tras interrogar a Camil Y desmontar su coartada La orden abrió La puerta En una nueva posibilidad Más tarde surgieron En medidas de control Como el gran pacto Pero era un problema muy pequeño Al lado de este hallazgo El Ergo No es una simple piedra de poder Pues confiere vida A través de él Se puede abrir la puerta A la vida eterna Despertar el brucinar Y ascender El hombre alcanzará la inmortalidad Gracias a este descubrimiento Joder Madre mía Lo he obliterado Ahí hemos estado ¿No? Sí Hombre, un arma a estas alturas Hoja de espada Curva grande Acídica Esta, ¿no? Estaría guapa Una partida De full espadones Es que Por otro lado Estoy pensando en esto Pero le cambiaron la velocidad No tenía velocidad Un arma normal ¿Qué más hemos pillado? La caballera esta La barra esta Bueno, ahora tiene que estar guay Vamos full La murasame esta Bueno, ahí hemos bajado ¿Verdad? Supongo Va a ser mierda ¿Verdad? Bueno El problema es que no lo necesito O sea, no está mal Pero Este punto del juego Te puedes mejorar Cualquier arma Al máximo Y tirar para adelante Con ella Voy al laberinto Espero no morirme Antes de llegar A la siguiente A la siguiente zona Joder Es la siguiente Stargazer Perdón O sea, no Estoy feo Me ven un Payazo así Ah, vale Ok Jolín Miedo más Este señor Ah, pensaba que Por un momento Digo, me lo he dejado Me va a pegar eso Estaría guapo Que te pegara Mientras estás con la llave Ah, mira Me ha abierto esto Not bad Se va a encender Uy Ah Esa la he visto venir Mala fe Bueno, a ver Y ahora esto Ah Au, que mal La verdad es que Me gustaría matar a este Y lo vaya lo que quieras ¿Cómo? Oh Aún cagaré Jolín Durísimo esto Que ha sido Ha habido un arma ahí abajo Que me ha pillado Oh Boss Está el geyser Ni uno ni otro Así me voy un momento A pillar el arma de abajo Ah Ah Mira He hecho un atajo ahí ¿Esto dónde abre? Ah Mira Es el stargazer Vale Bien Si te veo la verdad No recuerdo cuál es este Pero vale Así es El último en el que estábamos Ay Habrá vuelto a aparecer el bicho Debería haber cogido la caja antes Ahora estará el que dispara Y el otro Como que paso En realidad No sé qué será Pero me da un poco de igual ¿Por qué se apaga aquí la música? Que la música está sonando fuera Diagéticamente ¿Acaso? Te he visto I mean Te he visto un poco ¿Eh? ¿Qué es esto? No sé si era Era la disrupción ¿No? Lo que me estaba tirando Era porque era como un ácido Date quieto Hombre Era como un gas amarillo ¡Uah! Era una trampa ¡Uah! Esto es una trampa también Jolín Tramposito todo ¿Eh? No Date No Son alquimistas Se supone esto Por ejemplo ¿Qué ha sido? ¡Ah! Perfecto ¡Hombre! Mi mejor amigo O sea No ¡Hombre! 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 ¡Suscríbete! No resucites Esto es ¿Es aquí donde va la última? Sí, tiene que tener el ejido Es él Arlequino es el que mató a A los padres del otro Esto es nuestra primera reunión de face-to-face, ¿verdad? Y espero que no te estén muy conectados a la rima Se puede ser un sueño sin el tránsito para ayudar A monstruos por el día Refusing to acknowledge Either fat That they are hiding Or That they are monsters And how about you Is this the real you? Or are you still practicing the liar's art Because only you can You must answer The question is simple But I repeat You must answer And that answer Will show What Or who You Are Who you have decided to be Now listen closely And heed the king's speech Or the answer to this one Will stay out of reach Are you a puppet Or a human Un humano, ¿no? Voy a decir un humano Which one are you? Are you Finally You understand Yes, we are human We may be trapped By Ergo But we live We think We love We hate They have locked us In the prison They call Pompatry I learned this truth Long, long ago That Is why I've been exacting My revenge Against them all Ever since Blood And revenge Revenge And blood It's The only thing That truly drives me And it was So much Fun Even if you're lying Right now Even if you don't believe Your own answer The truth Is clear Proof is evident Only humans Practice deception So intensely For reasons That are so Unnecessary Well These moments Of clarity Are enjoyable Now the rhyming It helps me Maintain focus Asset At least It helps me Hide The urge To kill That I feel Every waking Moment But Don't play Kangolham Forever No It was fun While it lasted Son of Geppetto The king Of riddles Shall now Retire Are you going to stop? The play is over You don't have to go home I don't have to go home I don't have to go home I don't have to go home Are you curious Huh? Don't you want to know How? Time is all I have left But your time is limited Geppetto boy I will glad This Tower Is absorbing All the air Going crot But it's not even About me Who are you? The power Is impossible Her knowledge Is endless She is more And you see She has So My Father Well I was born What if I made A puppet Of a human The way They made Humans Of Puppets The plays Ah Your eyes Are sharper Than your wit You found The gift I left behind Wasn't it a sight To behold Huh? Thanks to him And his Surprisingly Low pain Threshold I learned The location Of their Secret Humanity Sullied Its own Sanctum Long before I found it But I'm an artist Murderer Is a word The humans Use to restrain Us To make us Refuse Our strength From power I have to admit Sullying that particular Sanctum Was well Fun Even now The memory The play Vanini Vanini Oh How beautiful fool And did he Ever Thank me for making him An orphan With my bare hands For giving him Everything he has Of the many many So I didn't To them I get to see Menini Oh You're so satisfied Menini Is one of my I suppose I can return this Juguete de guerrero El mundo lunar The plays The play Ok Oh Del viaje a la luna Un recuerdo De los asesinatos De la familia Otenido el rey Dos acertijos Arlequinos La obra artesanía In acabada de alguien Los considerados padres Del chico Querían hacer un juguete Inspirado en el guerrero En la película fantástica Lo que le dijo Sin embargo El juguete Nunca llegó a terminarse Pero no sabemos Entonces que mierda Es lo del Lo del Si ha caído la cabeza Ah no No sabemos que es el Que es esto Que es la triada Esta Que significa este símbolo Simplemente que este ser Llegó hasta aquí Y ha estado jugando contigo Constantemente Lo he visto No sé por qué Le he dado Pues lo he visto Vale Hay que entregarle A Benigni esto Es como el robot asesino De Pluto Está claro En la página de cable No he visto esa película Pluto No me suena O sea Pluto Pluto perro de Mickey Bien pero Pluto Algo ¿Qué es esto? ¿Esto es un señor? ¿Tú estás vivo? No me voy a volver Estoy累 de comer El de Ego No me has jugado Es mucha Es cruel Hay real吃 Y ¿Qué? ¿No se eres el inspector? Si eres del exterior Eso significa que podemos salir Gracias Sé la camino No te preocupes ¿No te preocupes? El de Ego es Es el mundo No puedo No puedo leer El de Ego El de Ego Que hay Rosy Isabel Vale Me ha dado una ropa, ¿verdad? De alquimista Oh, qué guapo Con capita y todo Me gusta mucho Esto huele a vos ¿No? Esto es un mami de manga Está en Netflix básicamente Un arco de Astro Boy Pero es que estaba en Autodesk Monster No tengo ni idea de nada Ah, vale, espera Claro, vale, está a la entrada Pues no, no tengo ni idea de... No lo he visto ni conozco Pero bueno, un robot asesino Pegado en cables Está bastante On point No, es que no tengo Netflix Desde hace mucho tiempo Pero bueno, tampoco... Ahora mismo no estoy viendo nada Generalmente si no estoy con el rol Estoy viendo... O sea, si no estoy con el rol O estoy jugando O cualquier otra movida Pero leer... O sea, leer, perdón Me estoy pensando en leer ahora Pero... No, ver series y tal No estoy ahora ¿Por dónde es? ¿Es por aquí? ¿Esto es para arriba? Literal, acabo de meterme En el mismo sitio No, esto va para arriba Vale Ah Ah, que me he colado Ah, bueno, vale Pero había una movida aquí Vale, no está Oh, fíjate Qué guay, sin querer La libre de la legión Monster tengo que verlo Monster me dijo mi novia hace mucho de verlo Y nunca lo vimos Anda, a mí no la queda... Ah, madrileña Esta gente está en Madrid Ole Pedro Está Pedro Es que... Joder, qué guapo Tío ¿Cómo puede ser que Pedro Te estén literalmente Todas las que veas todo el rato? Estás siempre En todo Estás siempre ¡Ah! ¡Hombre! Yo me acuerdo de ti ¡Ah, me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que buena es la movida De que le puedas hacer una... Esto me hace daño, ¿verdad? Eso te iba a decir ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven a tu casa! ¡Ah! No está esa escalera Casi me tiro No se rompa esto ¡Uuuh! Vale Oh, shit ¿Quién es? ¡Ah, es el gato! Vamos a... Vamos a... Te voy a reventar O sea, tú... ¡Wow! ¡Eres realmente algo! ¡Seriamente! ¡Eso es impresionante! ¿Cómo me seguiste todo el camino aquí? ¡La lucha siempre es mi última opción! ¿Sabes? Pero no estás llegando a mi hermana, amigo Tienes que ir a mí primero Y yo realmente pensaba que éramos amigos ¿Eso es verdad? En el final, realmente no me importa Es solo una razón Por que nos hemos dado una misión Te voy a dejar si me das la fruta de oro Vamos a dejarla en paz En plan, dárselo y hacerla mal, ¿no? Ah, ha I had a feeling we might eventually see eye to eye I like you Don't trust you yet, but I'm a cat I'm slow to trust I'm sick of it I'm sick of Krat My sister and I are going to leave for a different city Get my eyes out And you have to know That old man, Gepetto Is safe We were never going to Ultimately we want the same thing And you have to know That old man, Gepetto Ultimately We want... Bueno He preferido Paz Como una decisión consciente Al fin y al cabo No hay por qué ser un asesino Puedes Puedes decidir ¡Hombre! La música ¿Y esto? Ah, no es por aquí Esto es... Ah, vale Estoy en una palanca aquí No la había visto Uy Me vendría bien ¡Gracias! Está pensando Me vendría bien Stargazer Llegamos dos horas y diez Voy a seguir un rato Pero yo creo que lo que va a pasar Es que voy a llegar ante el boss Me voy a quedar delante Hostia, ¿por qué hay tanta niebla aquí? A ti te he visto, eh Quiero decir Bájate ya ¡Bájate! ¡Bájate! Adiós Adiós Mira que lo... Que lo estaba viendo al final ¿Dónde está la piedra? Joder, no Esa no se veía, eh Y esto no es nada Ay, eso es un bebé de esos ¡Ah! Me da miedo, me da miedo, me da miedo ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Onda! No sabías a continuación A ver, un momento Hostia, qué guapo No, pero no sueles poder cargar dos Bueno, pero... La verdad es que... O sea, está bien porque es... O sea, se carga rápido el segundo Hay un montón de combos este arma A ver... A ver Es lo suficientemente rápido Como para... Esto se va... ¡Ah, ahí se va a caer! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! hay otro verdad joder hay muchísimos enemigos aquí muchísimos dejadme en paz ah ay como un mini mini bicho verde de esos una versión descafeinada del boss aquel o sea stargazers no lo que tengan es escaleras y escaleras y escaleras y escaleras esa no la he cogido o es que se hace un cadáver esto o es que se ha caído la puerta porque he ido por ahí no no sé dónde estoy vamos a ver dudo no sé dónde vengo el camino es este ¿verdad? ¿es por ahí? no por aquí no por aquí vengo no no sé ay no no tendría que haber descansado se habrá llenado todo otra vez vale wait por arriba tiene que ser esto un atajo o sea que si está es porque por aquí es más rápido ¿al otro lado? al otro lado de este man déjame en paz ah perfecto bien 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 pretty neat oh shit oh oh vale aquí se ha caído dime que se ha caído no se ha caído ¿no? se están matando se lo ha cargado la marioneta así 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 ahí 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 ha ganado este ¿qué? ¿Qué es lo que me gustó? ¿Qué es lo que me gustó? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué mal! Bueno, se ha muerto la grande Al menos No sé cómo se sale de este laberinto, así que En serio Ah, vale, no, aquí, digo, esto no lleva a ningún lado Ah, otra vez ¡No! ¡Qué pesado! Eso es un montón ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hay? Hay una palanca, vale, a ver, a ver, a ver O sea, no es un problema porque no son difíciles de matar Pero son un pedazo, una pereza No sé qué puerta es esa ¡Ah! ¿Es esta? No No, padre No es esta, no ¡Ah! ¿Dónde está la puerta? ¿En serio? ¡Hostia! ¡Mia, chico! Ah, era esta ¡No! No, 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 no No va a pasar Hasta luego Espera Que esta mariposa la carga al diablo Ah, bien Vale ¿Y ahora quién? ¿Perdona que ha hecho qué? Me voy No, gracias ¡Ay! O sea, esto ya literalmente Tres curaciones que se van a usar Para que mi huida salga bien Es largo el camino este, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Oh! Es verdad Si esto le revientas la espalda Lo... Prácticamente lo matas Inmediatamente Trabajada Me pregunto a dónde Tendríamos que verlo ¡Oh! El Stargazer ¡Uf! ¡Qué rico! Bendito Bendito, cabrón Debería No sé qué supone Había visto Que ahí abajo había un algo ¿Puede ser? Por el propio Stargazer Creo que era el propio Stargazer Ahí está el tío este Que me da igual ¡Ah! Spawneaba Que le ha caído ¡Oh! ¡Oh! ¡Eeeem! ¡Oh! ¡Oh! Yook Una zonita, ¿eh? No sé si pasar olímpicamente de todo esto Debería, la verdad ¿Dónde vas? Uy, que me muero Madre mía, ni me había fijado ¡Ay, no! Uff, vale, vale, vale Espera, espera, espera Bajemos, bajemos, bajemos O sea, bajemos la barra Bajemos la barra Déjame Disruptirme Y te hago un hijo Se ha vuelto a su sitio Ah, que hay otro Ah Ha muerto el zorro rojo Más tesa la amorticidad y a la técnica Motricidad y a la técnica Ostras, pues Claro No está mal, ¿no? Ya tenía la espada de la familia Wolf que se permitió La deja de hacer Por su dedicación No está mal, ¿no? Porque te sube 3 y 3 No está mal Ay, que palo Ay, que palo Mejor pillarle la espalda La verdad No es tan complicado Pensaba que sería más difícil Por ahí, claramente No hay un camino Parece que sí Pero no lo hay Iba a decir Un Nier lo habría Pero no, en realidad tampoco El Nier tampoco Tenían tantos caminos secundarios Jolín, una posición Para morirse, ¿no? Más equilibrado Ya decía yo ¿Qué es eso? Tiene un bote Tiene un trozo de armadura Tiene un cacho de robot Tiene que estar todo divertido Matarse Matarle Pero paso Estamos avanzando rápido Por encima de estas posibilidades Este huele a final Huele a final, ¿eh? Huele a que llegamos Estamos subiendo bastante Huele a que llegamos Oh Definitivamente llegamos Fui la primera vez en ser completada A avanzar en eso y dado Y hacia el nuevo mundo ¿Cómo se llamaba? Camila Camila es la que decía Que era primera vez en ser completada Va a ser eso Camila Ah, vale Yo creo que he visto ya este boss En un vídeo Este es el bicho Este que vimos Que estaba acompañando a No, pero yo he visto La segunda fase Que te tira rayos Y te tiran los rayos Que los puede devolver Es una marioneta Es una marioneta Es una señora La, la exascia La entera La, la exascia La, la exascia La, la exascia La, la exascia Esto es una persona ¿No decían que había una tal Camila que era la primera vez que ha sido completada? Bueno, me ha dado una paliza que flipa Solo llevo dos horas y media Yo creo que debería... Vamos a intentarlo media horita, creo yo Un ratito, un poquito Y ya lo veremos, otro día seguramente Pero bueno, a ver Joder ¿Qué haces? Madre mía, qué corte me ha hecho Ese escudo en la espalda Buah Le impide que le pegue es mucho O sea, no te puedes aprovechar de los huevos que deja en su espalda Madre dios Joder Injusto me parece ese Madre mía, qué corte me ha hecho ¿Qué dices? No le bajo ni la mitad a la primera fase Es muy lenta, pero no hay un golpe que sea... Quizá el que va continuo ese es muy letal Si intentas bloquearlos todos es muy letal Porque tiene pinta que tiene una barra de aguante loquísima Es que, es que esto... Guau Ah, perfecto Hacía mucho que no me... No me hacía eso de correr Que se, he llegado corriendo y justo cuando llega Guau Te pega Para que ruedes hacia ella Típica trampa de... Vaya, pensabas que iba a atacarte en cuanto llegara Pero no Me iba a esperar un segundito Hostia, no entiendo ese ataque No me gusta, tío Se ha hecho un giro ahí Que no parecía lo que iba a hacer Parecía que iba a ir hacia delante Y ahí he hecho un revuelto Pega muy duro, eh Pega muy duro O sea, los golpes son demenciales de fuertes O sea, los golpes son demas O sea, los golpes son demas ¡Eh! ¡Se le ha horto un cacho! ¡Qué locura, eh! ¡Madre mía! ¡Lo que me ha hecho ahí! ¡Ostras! ¡Qué locura! Se le ha horto un trozo de la armadura Pero... O sea, aquí... ¡Dios, púchame! ¡Escúchame! ¡Madre mía! O sea, es el... Es el... El combo de ataques más largo He visto en mi vida ¡Ajá! ¡Ajá! Joder, ese me parece muy injusto Se viene No sé cómo he sobrevivido ¡Ajá! 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 Lo que le he quitado O sea, nada Madre mía O sea, no le hago nada Un par de intentos más y otra cosa Me gustaría bajarla de fase Eso sí que estaría bien, una vez al menos Vale, esas son dos seguidas Ese puto combo, ¿eh? Pum, pum y la última que cae Vale, hay que hacerla full parries O sea, no tiene otra Es un uno para uno, es un arma grande Es fácil, o sea, sí, sí, full parries Pero no son los parries de las cosas que tengan rayo Pero sí, 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 vamos a hacer la full parries Buena Oh, ¿en serio hace eso? Ah Ostras Ay, no Oh, vale Hace un ataque antes de De aturdirse En serio Lo más guarro del mundo, ¿eh? Ay, casi Oh, ahí caí No Ah, no Ay O sea, con suficiente daño el escudo se rompe Es el escudo lo que se le rompe Ya le puedes atacar la espalda Nada, nada, nada O sea, la primera fase me la quiero hacer Seguro, 100% La primera fase me la hago He hecho muy buen parry en este momento He hecho muy buenos parries Ha estado muy bien Estoy muy contento de este try Si enciendo mejor Uy Es que contra eso lo ha de perfecto O nada O los pillas todos Y además van a destiempo O sea, cada uno va a su propio ritmo Qué asco No me gusta nada ese ataque Ni ese ni el que te va desde abajo Esos dos son letales Si le consigues pillar uno de los lados No te da ninguno Pero como te pille de verdad delante O los paras todos Ah, es más rápido Que ya hay que rodar Uy Eso es girito Madre mía No sé qué ha pasado Cae No te da ninguno ¡Gracias! Vale, hace tres intentos O sea, cuando te apunta con la espada va a pincharte Y hace tres intentos seguidos de pinchar Eh, tengo que subir de nivel La ficha de Bruja Luz Voy a subirlo ahora No sé, me puedo olvidar ¡Ah! Es más rápido Joder ¿Cómo puede ser que me haya dado eso? ¡Ah! ¡Ah! Que la hostia, eh Espera Primero hace un golpe Y luego le puede sacar Que no le quitas nada tampoco, eh Son dos muy seguidas Son muy seguidas Le quiero bajar de fase Quiero quitarle la primera fase Si puedo Me gustaría quitarle la primera fase La segunda está claro Voy a morir Pero la primera la tengo que intentar hacer perfecta Es que le quito muy poco, eh O sea, la debida que tiene Es más rápido Ya empezamos Ya empezamos Ah, qué mal Joder Oye 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 No No Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Ya voy a cortar Me va a matar ahora y se acabó Pero quería quitarle la primera fase al menos Una vez Oh, Simon Y ahora cuido lo que se viene Ahora va a empezar a tirarme Rayos Oh, y luego caí a ella No me acordaba Lo había visto en el vídeo No me acordaba Jesús, lo que ha hecho ahí No tiene mucha vida, pero Es más débil Es más Ah, quiero luchar contra ella Pero ya es muy tarde Llevo tres horas jugando Otro día Otro día la acabamos Lo intentaremos Ya veremos Ala Muchas gracias Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós